El proyecto que busca la juventud eterna, proyecto Blueprint. Uno de los proyectos más ambiciosos y que ponen en jaque a la ciencia en muchos de los temas que se van tratando en dicho proyecto. Brian Johnson está convencido de que puede llevar a la humanidad a la juventud eterna, y va a probar todo lo necesario para conseguir su objetivo. La mayoría no sabe de la existencia de este proyecto, llamado Blueprint, y muchos que lo conocen piensan que ese tipo está loco o es ciencia ficción, ya que utiliza hasta la sangre de su hijo y de su padre para inyectárselo, pero... ¿Qué es el proyecto Blueprint? Queda hasta el final de este vídeo para averiguar eso y otros muchos más detalles sobre este inverosímil proyecto que podría cambiar la evolución humana tal y como la conocemos. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. ¿Quién es el artífice de esta idea? El creador de esta idea es el multimillonario Brian Johnson. Johnson nació en Provo, Utah, y se creó en Springville, también situado en Utah. Tiene tres hermanos y una hermana. Después de que sus padres se divorciaron, Johnson vivió con su madre y su padrastro, el dueño de una empresa de camiones. A los 19 años, Johnson se convirtió en misionero mormón, que era una costumbre de los jóvenes miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que le llevó a pasar dos años en Ecuador. Johnson se graduó con una licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad de Ringham Young en 2003 y obtuvo un máster en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago en 2007. Johnson tiene tres hijos y siempre ha sido muy creativo e inquieto. Es piloto y ha escalado el Monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África, y también escaló el Tubkal, el pico más alto del norte de África. ¿Cómo se hizo multimillonario? Brian, desde muy joven, tuvo la idea de poder crear su propia empresa y tenía las armas para ello. Johnson lanzó tres nuevas empresas entre 1999 y 2003. La primera, que vendía teléfonos celulares, ayudó a pagar sus estudios en la Universidad de Ringham Young. En ese negocio, Johnson contrató a otros estudiantes universitarios para que le ayudaran a vender dichos móviles, de los cuales Johnson ganó una comisión de 300 dólares por cada venta. Brian también inició otros dos negocios, Inquist y una empresa de VoIP, que trata sobre redes de protocolo de Internet llamadas IP, que Johnson cofundó con otros tres socios, con funciones combinadas en Bonatch y Skype. Terminó sus operaciones en 2001. Después de eso, se unió a su hermano y a otro socio en un proyecto inmobiliario de 70 millones de dólares. Lamentablemente, el proyecto no logró las metas de ventas. En 2007, Johnson fundó Braintree. La compañía ocupó el puesto 47 en la lista de 2011, en la revista Inc., ya que fue una de las 500 empresas de más rápido crecimiento. Ese año, Braintree compró Venmo, una aplicación que permite a los usuarios enviar y recibir dinero entre ellos electrónicamente. La compró por 26,2 millones. Para septiembre de 2013, la compañía anunció que estaba procesando 12.000 millones en pagas anualmente, con 4.000 millones de esos en dispositivos móviles. Poco después, el 26 de septiembre de 2013, la empresa fue adquirida por PayPal, que en aquel entonces era parte de eBay, por 800 millones de dólares. En octubre de 2014, Johnson anunció la creación de OS Fund, que respaldó con 100 millones de dólares de su capital personal. El Fondo de Capital de Riesgo invirtió en empresas que utilizaban inteligencia artificial y aprendizaje automático, en campos que incluyen materiales avanzados, terapias derivadas de la computación, diagnósticos, la genómica, nanotecnología y biología sintética. En 2016, Brian fundó Kernel, invirtiendo 100 millones de dólares nuevamente de su propio dinero para lanzar la empresa. Más tarde, la empresa cambió su enfoque a la construcción de hardware que mide las señales eléctricas y hemodinámicas producidas por el cerebro. En 2020, Kernel demostró cómo un par de dispositivos similares a cascos pueden ver y registrar la actividad cerebral. Johnson espera poder poner el cerebro en línea con Kernel. En línea quiere decir poder conectar nuestro cerebro a una máquina y realizar ciertos cambios en ella. El estudio puede incluir la enfermedad del Alzheimer, el envejecimiento, las conmociones cerebrales, los estados anímicos y los accidentes cerebrovasculares. La compañía ha dicho que los dispositivos se pueden usar para ayudar a las personas paralizadas a comunicarse o que las personas con problemas de salud mental accedan a nuevas terapias. Para julio de 2020, Kernel había recaudado 53 millones de inversionistas externos. La inversión de Johnson fue de 54 millones en la empresa desde su creación. ¿Qué es el proyecto Blueprint? Johnson anunció oficialmente el proyecto Blueprint el 13 de octubre de 2021. El proyecto tiene como objetivo medir y revertir al máximo la edad biológica, cuantificada en más de 70 de sus propios órganos. Johnson afirma que el proyecto ha resultado hasta ahora en una reversión epigenética de la edad en más de 8 años y que ahora tiene el corazón de una persona de 37 años. Recordemos que Brian tiene actualmente 45 años. El programa está dirigido por Oliver Solman, un médico de 29 años que se autodenomina médico del rejuvenecimiento y que cuenta con el apoyo de un equipo de más de 30 expertos en salud. Todavía está en fase experimental y se va modificando cosas constantemente. En palabras de Brian Johnson nos cuenta Blueprint es un sistema para hacer que el mañana sea mejor para ti, para mí, para el planeta y para nuestro futuro compartido con la inteligencia artificial. Esta dieta nació después de sentirme incapaz de evitar comer en exceso para aliviar los dolores de la vida. A pesar de mis éxitos, no había nada que pudiera hacer para evitar involucrarme en este comportamiento autodestructivo. Se trata, entre otros, de un proyecto de medición de los órganos para que sean más óptimos. Brian nos cuenta Los más de 70 órganos de mi cuerpo hablan por sí mismos, a través de cientos de mediciones, sangre, saliva, heces, pruebas de condición física e imágenes, liberarme del caos de mi mente momento a momento y optar por un sistema superior de datos más ciencia. Ha sido la experiencia más liberadora de mi vida. ¿Qué clase de cosas tiene que hacer Brian para poder rejuvenecer? Brian tiene que realizar un sinfín de cosas y rituales para poder conseguir ese rejuvenecimiento que pretende lograr. El programa de salud consiste en un intenso régimen diario de suplementos cuidadosamente seleccionados, comidas, ejercicio y una serie de pruebas corporales. Las mañanas de Johnson, por ejemplo, empiezan a las 5 de la mañana, tomando un par de docenas de suplementos para todo tipo de supuestos beneficios para la salud, licópeno, metmorfina, cúrcuma, zinc y para la salud cerebral una pequeña dosis de litio, entre otros. Sus comidas, una mezcla de alimentos sólidos y blandos, son veganas y se limitan a 1.977 calorías al día. Hace ejercicio a diario, con 3 sesiones de alta intensidad a la semana, y se somete a análisis de sangre, resonancias magnéticas y colonoscopias cada mes. Brian nos dice, En ciertos aspectos de su salud, ha mostrado incluso signos más jóvenes de la edad que tiene en realidad. Los médicos dicen que tiene la inflamación de encías de un joven de 17 años, y un dispositivo que registra el ritmo de erecciones nocturnas de Johnson, que es como el de un adolescente. Johnson también espera animar a otros a seguir su programa, basado en datos médicos, convirtiendo su incesante búsqueda de la juventud en una competición. Hace poco creó un sitio web llamado Rejuvenation Olympics, o Olimpiadas del Rejuvenecimiento, que muestra una clasificación epigenética de las 1.750 personas del mundo que luchan contra el padre-tiempo. El multimillonario ha decidido aplicar a su tratamiento la sangre de su hijo de 17 años y la de su padre de 70. Los experimentos en ratones han sugerido que los roedores mayores experimentan efectos rejuvenecedores al absorber la fuerza vital de sus contrapartes más jóvenes. Inspirados por estos resultados, algunas personas como Johnson han optado por experimentar en sí mismos y aprovechar esta fuente de la juventud que suena vampírica. Para el CEO de Kernel, el intercambio de plasma no es un acontecimiento inusual. A lo largo de su estadía en una clínica en Dallas, ha recibido plasma de un donante joven. Para aplicarse la sangre, Johnson evaluó previamente al donante para asegurarse de que tuviera un índice de masa corporal ideal, llevar un estilo de vida saludable y no tuviera enfermedades. No tenemos que olvidarnos que Brian se gasta más de 2 millones de dólares al año en hacer todo este proceso de rejuvenecimiento. Así que por mucho que él quiera que todo el mundo lo haga, eso solo está al alcance de un millonario como él. ¿Real o falso? Mucha gente tiene la duda de si esto es real o falso, y que solo lo está haciendo para llevar publicidad a sus empresas para que así pueda hacerse aún más millonario. Siento decepcionaros, pero todo esto es cierto, y además es demostrable que en el caso de Johnson le han permitido en 2 años tener un ritmo de envejecimiento más lento, equivalente a 31 años, la inflamación corporal de un 66% inferior, grasa hepática perfecta, hierro, rigidez, músculos y grasa corporal ideales. Más de 50 biomarcadores de resultados clínicos óptimos, y marcadores de hígado perfectos entre otras cosas. El tiempo dirá si este proyecto tiene éxito o no, ya que el mismo Brian Johnson es el conejillo de indias de su propia idea. Habrá que ir siguiendo sus movimientos para ver hasta qué punto consigue rejuvenecer, pero como os he comentado antes, solo los millonarios podrían en caso de tener acceso a este tipo de tratamientos, ya que el coste es una auténtica barbaridad. Muchos lo critican porque dice que está jugando a ser dios. En resumen, Brian Johnson parece estar convencido de que su proyecto Blueprint le llevará a la juventud eterna. El empresario y CEO de tecnología ha explicado lo siguiente. Quiere vivir mucho más tiempo para disfrutar más de lo que ofrece la vida. En su intento para conseguirlo y siguiendo con su plan, actualmente Johnson está aplicando nuevas y polémicas técnicas que ponen en jaque a la ciencia. Coméntame abajo. ¿Pagarías para tener la juventud eterna? ¿Crees que es moral o ético lo que Brian está haciendo? Seguramente hay más detalles que faltan por comentar sobre el proyecto Blueprint, así que nos encantaría que te hagas alguna que me aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!